El jueves 8 de enero, los jaguares de la Wadi y los lobos del tecnológico de Mérida disputaron el partido con el que reabrió sus puertas el renovado Poliforio Samná, en el complejo deportivo Kukulcán. Ante un graderío que lucía casi repleto, el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario de educación pública Emilio Chuaifet Chemor hicieron el saque de honor del juego, al que acudieron como invitados especiales estrellas del básquetbol yucateco como Rodrigo Pérez Rivas, Jail Shakur, Mirta Fajardo y la ex jaguar Marisol Rosel. El partido arrancó con intensidad y los lobos empezaron arriba en el marcador, gracias a su explosividad y en las remolcadas. Sumado a su intuición para ganar los rebotes se llevaron el primer cuarto 15 a 10. El segundo cuarto los jaguares ajustaron la mira, recuperaron la posesión de balón y a pesar de que los lobos no bajaron la intensidad, la escuadra de la Wadi consiguió completar el segundo capítulo con la mínima ventaja de 27 a 26. Para el tercer periodo, el tecnológico salió decidido a ganar el primer juego de la nueva historia de este imponente estadio. Los jaguares dieron pelea, robaron balones y atacaron, pero los errores en el aro cobraron factura, ya que el rival no perdonó y arrasó 41-38 en el tercer periodo. Ya en la parte final, la Wadi buscó remontar el marcador, pero la ofensiva de los lobos aprovechó su buena puntería y finiquitó el encuentro para alzarse con el triunfo 58-51.